Una de las últimas esperanzas se depositaba en San Vicente donde había ganas de cofradía. A las siete y media de la tarde, un centenar de personas ya esperaba sin paraguas, a la que parecía iba a ser la primera hermandad del día en pisar la carrera oficial, las siete palabras. Dentro de la parroquia, los diputados de Tramos repartían los cirios, las insignias y ordenaban los puestos. Pero fue en vano. A las ocho y veinte de la tarde, se diluía cualquier esperanza para las siete palabras, en la voz del hermano mayor, Antonio Sánchez Padilla. Hermano, la Junta de Gobierno, presidida por mí, ha tomado la decisión de que no podemos hacer la salida procesional. El riesgo es mucho mayor que el beneficio que pudiéramos tener todos, que teníamos ilusión en sacar nuestras imágenes a la calle. Con lo cual... La cordura se impuso en San Vicente, donde los partes auguraban un riesgo de lluvia del 96% a partir de medianoche. Llegaron las caras tristes. Llegaron las caras tristes. La cilindrina se junta de elevar las chilones y la otra parte. Llegaron las caras tristes. Llegaron las caras tristes. Bueno, lo que es un exig iedereen. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.